Bueno, decirte que ya se te empieza a anotar ahora, porque hasta ahora era, vamos. Sí, además ha sido de... porque casi de un día para otro, ¿eh? No, ya, eh, ya. He leído de todo, ¿eh? Tengo que decir, he leído hasta vientre de alquiler y digo, oiga, por favor, que no, que está aquí. Bueno, la ley, ¿así que te podemos hacer esta pregunta? Bueno, todavía no, pero te la voy a hacer. ¿Llevarías a tu hijo a Masterchef? Bueno, ya ha estado en Masterchef, o sea, yo creo que es el aspirante más joven, ¿no? Es el aspirante más joven que ha pasado por Masterchef. Eva, preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, séptimo mes de embarazo ya. Bueno, todavía no, todavía falta... es que no lo sé, esto de los meses y la semana a mí me tiene loca, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, me encuentro bien, bueno, ahora con este catarrazo que tengo, pero me encuentro bien, estoy animada, estoy con las molestias típicas de que ya estoy un poco más avanzada, pero con muchas ganas de que veáis el trabajo que hemos hecho con el Junior y de volver a las cocinas, es que empezamos a grabar ya en enero otra vez, o sea, que a tope. ¿Eres de las madres que ya tienes todo preparado, que estás un poco agobiada con este... No, para nada. ¿Te lo estás llevando con una relajación? Yo creo que demasiado, porque no tengo nada preparado todavía, o sea, que no sé. ¿Y el nombre? ¿Lo tenéis ya preparado el nombre o no? No, tampoco. Estamos en campaña electoral, como en las elecciones catalanas, en plena campaña, a ver quién gana. ¿Cómo lo vais a decidir esto? ¿Vais a hacer algún reto entre vosotros? Por votación. Oye, ¿quién está más ilusionado de los dos, Cayetano o tú? Bueno, eso, la ilusión no creo ni que sea algo que se pueda medir, ¿no? Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. Bueno, impaciente yo seguro, ya te lo digo, hombre, él no lo lleva encima. Eso seguro, que estoy yo más impaciente. No, él tiene también muchas ganas de ver al bebé y de imaginarnos cómo va a ser, cómo no va a ser. Bueno, a ver, unos padres primerizos normales y corrientes como cualquiera de vosotros, si es que no hay más. Leyendo libros y cosas para ver un poco... Bueno, eso también, es que de verdad, él está toreando, preparando la nueva temporada y yo a tope con las grabaciones también, que tampoco en eso somos muy... pero bueno. Eva, mucha suerte, mucho ánimo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.